Muy bueno, muy copado, estoy muy incentivado al pelear acá otra vez en Bahía, después de tanto tiempo y ahora defendiendo el título argentino. Y también que hoy la gente me conoce más, tengo más público de Bahía, de la zona, es algo que pelear en casa y acompañar a toda la gente, como que me da un plus y mucho más de incentivación. Me vengo preparando, digamos que muy bien, muy excelente, con todo, con muchas ganas. Venimos trabajando con el equipo durísimo, estamos metiendo mucho entrenamiento, muy exigentes, como para dejar una buena imagen acá y en toda la Argentina, no dejar duda de quién es el campeón. Es una de las peleas que puede ser una de las últimas acá, para vos, ¿apuntás eso con el equipo? Sí, muy probablemente que sea la última, que sea la última en Argentina y que es lo que queremos, que lo estamos buscando. Es uno de los grandes objetivos que queremos hacer, de que Bahía Blanca vuelva a ser lo que en su momento fue en los 70, 80, en el Salón de los Deportes, donde era la capital del boxeo del sur de Argentina. Y justamente hoy, hace un año y un día, que Gerardo fue campeón, un año y un mes sería el 3 de septiembre, ideal para poder defender ese título. Hay dos rivales posibles, puede ser Maciel o puede ser Sánchez, aunque seguramente nos siga esquivando. Pero nada, muy contento, muy contento y seguramente para el fin de año tengamos otro evento, y ojalá que sea con Neri Muñoz y Gerardo, pero como recién decía, el objetivo máximo es irnos afuera. Ya hubieron dos oportunidades de irnos a Inglaterra, por una cuestión de una lesión en el hombro no se pudo ir, pero en definitiva estamos muy contentos. ¿Está en el momento, Gerardo, de dar el salto? Es el momento. Agradecemos a Rubén Dialuce y a Marcelo Osores, la gente del SUPA, que fueron los primeros en poder concretar el evento acá y hacer lo posible. No es fácil organizar un evento de esa índole, aparte que va a ser televisado para todo el país, ¿no? No es fácil, pero sí es más fácil teniendo un gran campeón como Gerardo y sabiendo que hay mucha gente esperándolo. Así que bueno, los esperamos a todos este sábado, el sábado 3 de septiembre, en Estudiantes, en el Casanova.